Gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa, charlas magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hoy tenemos el placer de estar con ustedes en el programa número 50 de esta serie de charlas magistrales. Y bueno, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, a una mujer joven, inteligente, entusiasta, que ocupa la presidencia del capítulo Oaxaca de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Es la maestra Edna Georgina Franco Vargas, que hoy va a platicar con nosotros de un tema de singular importancia. Esta trilogía que constituye la familia, la sociedad civil y el gobierno para una vida libre de violencia para las mujeres. Un tema por demás importante en este siglo XXI en el que nos encontramos. Un placer Edna tenerte con nosotros. Gracias por haber aceptado la invitación. La maestra Edna Georgina Franco Vargas es licenciada en Contaduría Pública y en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Cuenta con un diplomado en Derecho Laboral por parte de la Universidad Autónoma Nacional de México, una especialidad en Derecho Fiscal por parte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y es maestra en Derecho Internacional por el King's College London. Ha participado en diversos cursos y seminarios tales como la certificación anual otorgada por la Barra Mexicana Colegio de Abogados en los años 2013-2014 y de 2016 a 2021 de manera ininterrumpida, así como otros seminarios y cursos. Es fundadora y actual presidenta del capítulo Oaxaca de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, hace miembro del Colegio de Abogados Benito Juárez Oaxaca y es fundadora y actual consejera de la Barra Mexicana de Abogados de Oaxaca. Como hemos señalado, realmente para nosotros es un verdadero placer tener el día de hoy a una abogada joven, guapa, prominente, además madre de familia y destacadísima profesionista con una formación jurídica y cultural muy, muy amplia. Es un placer tener con nosotros a Edna Georgina Franco Vargas, quien ocupa la presidencia del capítulo Oaxaca de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Edna, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y gracias por haber aceptado compartir con nosotros una serie de opiniones jurídicas que finalmente nos ilustran sobre el pensamiento de las jóvenes abogadas respecto de la situación actual. El país, del gobierno, de la familia y sobre todo de la mujer. Muchas gracias. Gracias a ti Margarita, gracias a la Barra y al equipo de producción por la invitación y consideración hacia mi persona. Muy contenta de participar. Al contrario, es un placer. Edna, ¿qué opinión te merece la situación actual de la mujer mexicana en pleno siglo XXI, tanto jurídica como socialmente hablando? Pues yo creo que es una participación y una situación paradigmática e histórica en el contexto global que estamos viviendo, sobre todo de las tecnologías de la información, Margarita. Creo que la gran diferencia con el siglo que nos precede es precisamente la digitalización de la vida pública y privada, que ha hecho que tengamos acceso a un cúmulo de información a todo nivel, desde la persona individual, a la familia, a las instituciones de sociedad civil y desde luego a las entidades públicas. Creo que este cúmulo de información ha abierto la mente, ha roto paradigmas y nos ha lanzado a un tsunami de cambios en las estructuras de organización, desde la propia familia. Esto puede ser considerada desde luego muy positivo, así lo veo yo, porque podemos estar en contacto global ya sin necesidad de estar allí presencialmente, pero a la vez creo que esta vorágine de nuevas ideas de información nos ha colocado en una posición muy vulnerable. No solo a las mujeres, sino en general quisiera empezar con la sociedad en general, toda sociedad es inmersa en este cúmulo de información, tiende a cambiar, tiende a romper esquemas, a buscar salidas, a poner nuevas instituciones, nuevos esquemas de vida. Y allí incide en la estructura, yo creo, de la persona individual que va trascendiendo en el mejor de los casos positivamente, pero también negativamente según el contexto en que se desenvuelve, en mi opinión. Y aquí es donde quisiera entrar al tema de la mujer. Creo que ser mujer en el siglo XXI es una gran bendición, una gran oportunidad y un privilegio, pero a la vez es estar en un sándwich, yo así lo veo y ser la parte del medio del sándwich. Es decir, entre una tradición femenina en la historia y aparte, ahorita buscar los espacios, buscar los cambios, transformar estructuras y no es nada fácil. Veo una situación de verdad muy problemática y gris en cuanto a la situación actual de la mujer mexicana, porque si bien tenemos todas estas tecnologías de la información, nos hace falta, la verdad, lo más importante, que es la estructura mental y personal hacia un nuevo paradigma, hacia una nueva forma de vida, hacia una nueva cultura de dignificación de la mujer. Creo que... Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿sí? Sí, sí, perdón, te interrumpí. No, no, es que tenemos todo el bagaje, digamos, informativo de los cambios a nivel global. Sin embargo, hacerlos propios, introyectarlos cada quien en su propia persona y en su mentalidad, para poder generar nuevas formas de convivencia dentro de las propias familias, es muy difícil. Realmente no podemos criticar las formas anteriores porque hayan sido correctas, en mi opinión, sino porque devienen de una tradición cultural ancestral, ¿no? La familia mexicana tiene una estructura que ya conocemos, que ha sido ampliamente estudiada por los expertos, pero en esta jerarquización que existía de los roles de los hombres y de las mujeres al centro de las familias, pues este rol se traspoló a las empresas familiares, se traspoló al apoyo familiar de mamá y mujeres, hermanas, todo hacia la figura varonil del padre o el hermano, a quien se le adjudicó por default, por ser el varón, la dirigencia de los negocios, la atención familiar hacia los temas de ellos. Y eso era lo que, pues en mi caso a mí me tocó vivir, y está bien, porque no se puede ni siquiera contestar o juzgar. Pero, sin embargo, creo que ahora, en el contexto de las mujeres que estamos educando y saliendo a trabajar fuera de casa, también tenemos este gran reto de modificar nuestra estructura mental para poder afrontar los retos que hay. Y allí siento que nos hemos quedado cortos desde la persona, y esto ha trascendido a las familias, o sea, las familias luchan por preservar tradiciones y roles, muchas, yo creo que una gran mayoría, y eso se traduce en la actuación que tienes en la sociedad civil, a través de organizaciones que tienen diferentes membretes, ¿no? Pero yo creo que la lucha por la situación actual de la mujer por dignificar su rol es mucho más allá de una lucha de poder y violenta. Creo que mucho se ha logrado desafortunadamente a través de estas manifestaciones de, desde el voto en Europa hasta lo poco que tenemos de votar las mujeres en México, sesenta y tantos años, según, si mal no hago la cuenta. Y creo que esto nos ha colocado en una situación en que todos los pronósticos son que la situación no va a cambiar, va a cambiar muy lentamente, y para un cambio que se note son, por lo menos, he oído varios pronósticos, pero los entre 100 y 200 años, querida Margarita. Lo cual es demasiado. Se me hace, la verdad, ridículo e irrisorio con una realidad que nos está aplastando con información y con tecnología. O sea, no es posible que estemos como en este estado de deprivación de nuestros derechos, el básico a la dignidad humana, por decirlo menos, lo más importante, pero también la educación de nuestras niñas, que han sido privadas del acceso a la cultura, al progreso intelectual. Realmente creo que es una situación muy delicada y que habrá maneras de enfrentarlo, pero creo que lo más importante es el cambio de visión y paradigma mental y personal para trascender a la familia, al rol que tienes en sociedad civil y, desde luego, al gobierno. Sí, yo creo que tienes toda la razón. El siglo XXI sí es paradigmático para las mujeres, por lo que tú ya has mencionado, los avances tecnológicos, científicos, la comunicación cada vez más abierta y más amplia. Pero yo creo que también, sí, el camino recorrido ha sido importante para las mujeres, sí ha sido de avance. Y yo creo que aquí es donde empieza la responsabilidad de esta generación sandwich que tú bien llamaste precisamente. ¿Para qué? Pues para que las mujeres en el siglo XXI, que ya afortunadamente hemos tenido acceso a la educación, a los medios de comunicación, a otro tipo de cultura, como tú bien dices, salir a trabajar fuera del hogar y todo eso. Bueno, pues aquí empieza nuestra gran responsabilidad, el hacer las cosas bien en cuanto al trabajo que se nos presente profesionalmente y el educar en familia a los hijos con una mentalidad abierta, con una mentalidad de género en donde en realidad, pues, inculcar la igualdad. Y eso empieza desde casa. Yo creo que es parte de nuestra gran labor. Pero sí coincido contigo en que son cambios drásticos, que son cambios fuertes y que no se pueden dar por decreto ni de la noche a la mañana, que tiene que pasar tiempo. Yo espero que no tanto como un siglo, pero sí se ha hablado en estudios muy serios, mínimo 30, 35 años, que también sigue siendo un tiempo demasiado largo. Y en esta estructura que estamos viviendo en este tiempo que nos ha tocado vivir, ¿estimas que es necesaria la creación de más normas jurídicas de protección a los derechos de las mujeres en México? Pues, en mi opinión, no. No creo, porque creo que tenemos un contexto jurídico robustecido con normas internacionales, con nuestra propia Constitución, con legislaciones especializadas en tema de violencia, etc. La Suprema Corte ha dictado sentencias muy importantes que en los últimos 10 años han realmente revolucionado el derecho de familia y de acceso a la justicia para las mujeres. Sin embargo, creo que lo que ha fallado allí es realmente el aparato institucional, sea poder judicial, sean fiscalías, sean secretarías de la mujer, sean instituciones municipales. Nos hemos quedado muy cortos, Margarita. El rubro de presupuesto es ínfimo y no podemos hacer material la justicia y los derechos de las mujeres con estas normas de verdad importantes, con las sentencias de las Cortes Internacionales. Si no tenemos un aparato de justicia que tenga un presupuesto que dignifique a sus propios servidores públicos, hablo mucho de los poderes judiciales estatales y las instituciones de cada estado en nuestro país en concreto y las fiscalías, que se quedan muy cortas en presupuesto. El presupuesto es para comunicación social, para hacer videos de los titulares, de los informes. Me encantan los videos, la verdad, pero está muy lejos del día a día y que desafortunadamente la cotidianeidad se ha normalizado para creer que es normal que los trámites sean por demás lentos, por demás inasequibles para muchos ciudadanos y ciudadanas. Y sí creo que no está bien el hecho de que los agentes de investigación aquí, en la Fiscalía de la Mujer, tengan promedio más de 200 carpetas entre 14 de ellos. ¿Tú dime? ¿Es demasiado? Tú dime cómo le hacen. Y bueno, el sueldo ya ni lo tocamos. Y el pedido de hojas, porque, digo, tengo acceso a esa información vía el trabajo cotidiano que desempeñamos y hemos hecho igual algunas investigaciones de acceso a la información pública en el Poder Judicial. Entonces, sí creo que las leyes ahí están, tenemos normas por demás bastas, pero el problema es que cuando una mujer dice es que no, la ley no me protege, pues es que realmente quien no la protege es la institución. Es el aparato tanto de la infraestructura humana como la infraestructura material quedó corta con el alcance de la norma. Es como alguna vez decía un jurista, Juan Velásquez, es que tenemos un Rolls Royce, pero nada más sabemos manejar bicicleta, ¿no? Entonces, valga el ejemplo en cuanto a lo raquítico que de la proveeduría de servicios y de personal que tienen las instituciones para esto. Y luego se duplican funciones y eso, pues no necesitamos más normas, necesitamos un presupuesto digno. Yo coincido contigo, efectivamente tenemos un marco jurídico extraordinario, tanto de fuente nacional como internacional. En ese sentido, creo que México ha avanzado, porque de 1974 para acá, que se hizo la reforma al artículo cuarto constitucional, yo creo que el avance en el sistema normativo es extraordinario. Pero sí, como bien lo señalas, no basta la norma para por decreto hacer las cosas realidad. Hay que aterrizarlas, hay que fomentar la cultura de, pues precisamente de este cambio tan importante en nuestras tradiciones, en nuestra idiosincrasia, que no es fácil, que no es fácil. Y si a esto aunamos todos los demás problemas que nos comenta, se padece sobre todo en la justicia local, bueno, pues sí, el acceso a la justicia para las mujeres se complica y se complica muchísimo. Sobre todo en el aspecto violencia, que es donde las mujeres más sufren esta situación, ¿qué vías de solución avizorarías tú para la situación actual, sobre todo de inseguridad y de violencia contra las mujeres mexicanas? Pues siempre es fácil sugerir y opinar, ¿verdad? Pero sí creo desde la propia trinchera de litigio, sí creo que lo que necesitamos, uno es, como ya dije, el presupuesto sin duda, porque ello va a permitir que la justicia sí sea asequible. Ya sabemos que justicia retardada es justicia denegada. Y realmente la única vía que yo avizoro es que pudiéramos generar a través de la barra, de las organizaciones de defensa de derechos de la mujer, que hay muchas en nuestro país, muchas aquí en Oaxaca, y que hacen un gran trabajo, y gracias a ellas hemos avanzado, es que pudiéramos dignificar el presupuesto, Margarita. Yo no me canso de decirlo, porque ¿cómo puedes tener una jueza familiar? Fueron las que más trabajaron durante la pandemia, sin duda, y los jueces familiares. Estuvieron en el mismo sueldo, el bono COVID les llegó extraordinariamente, y realmente estuvieron en mucho riesgo, perdimos algunos juzgadores, y yo creo que esto debe ser visualizado. Y allí no es solo de mujeres, es de hombres y mujeres, los usuarios del servicio también. Es decir, el tema del presupuesto es el tema más importante en este momento. Tenemos las leyes, necesitamos el servicio de manera urgente. Entonces yo creo que la revisión de las estructuras de organización del Poder Ejecutivo en cada entidad y del Poder Judicial debiera ser hecha de manera real y no de manera política, de tal forma que prevalezcan nombramientos y se dé bien tu trabajo, porque se va a ver bien a través de los resultados. Si hay un presupuesto digno, se podrá dar acceso a las mujeres y a la familia, a los menores de edad, a la justicia pronta y expedita. No estamos pidiendo un milagro, yo creo que la voluntad política se debe reflejar en las obras. Y si tenemos funcionarios que tomen la conciencia de decir bajo mi perfil mediático para obtener resultados, realmente para el justiciable, sería maravilloso que pudiera ser así, que tuviéramos acceso a este tipo de perfiles. Y eso también te viene de lo que hablábamos. Toda la información que tenemos global de otros países, de otras latitudes, nos hablan de cómo los puestos públicos son destinados a personas afines al puesto. Y aquí todo es político. Entonces, pues ya sabes, las magistraturas, las judicaturas, realmente a veces sorprende que en juzgados tengamos gente que no estudia Derecho y están levantando diligencias o gente que apenas puede leer en voz alta. Eso es importantísimo. Es realmente, en la nueva ley que se estableció a partir de 2021, la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, gente que la carrera judicial empieza a juntar desde oficial judicial, es decir, desde aquella persona que no necesita un título universitario, empieza a contar la carrera judicial. Y ya para esto, te exigen haber estudiado Derecho. Que yo creo que sí es importante porque es ir formando a los estudiantes de Derecho o a los recién egresados de la facultad sobre una justicia y sobre una implementación de esta justicia, pues de una manera correcta, accesible, y sobre todo, pues tener la destreza de poder manejarse en este tipo de diligencias y el conocimiento y la experiencia. Y fíjate que ahorita que comentas eso, sí, yo quisiera puntualizar que hablo mucho del poder judicial y del fuero común y no es solo en mi estado porque lo platicamos mucho en la barra, ¿no? Y tenemos los capítulos. Entonces, vemos que es una situación, un común denominador y mucho permea en los estados del centro hacia el sur, Margarita. O sea, a veces los litigios en orales, por ejemplo, familiares en Nuevo León, son, bueno, es como estar en otro país en un juicio oral. No, de verdad, es audiencias de 10 minutos y aquí nada más tomar generales es media hora, ¿no? Qué barbaridad. Pero también hay un abismo entre la función del Poder Judicial Federal que describiste que la del Poder Judicial del Estado. Entre, vamos de nuevo, el presupuesto, Margarita, ¿cuánto ganó un juez federal y cuánto un juez local? ¿En qué vías de solución avizoras para la situación actual de inseguridad y violencia contra las mujeres mexicanas? La única vía de solución creo es dignificar el rol de las instituciones que imparten justicia para las mujeres o que dan servicios de protección a las mujeres. En el tema presupuestario, creo que ese sería un punto de partida para que podamos tener una solución eficaz vía de atención a grupos de protección inmediata, asistencia urgente, vías rápidas de acceso a denuncias, in situ, bueno, todo este bagaje que sí tenemos de nuevo en la legislación pero que no tenemos acceso por el cúmulo de trabajo que tienen las instituciones de mujeres. Yo sugeriría también que los estados deben revisar sus estructuras de tal forma que no dupliquen actividades el Instituto Municipal de la Mujer y la Secretaría de la Mujer y la agencia que tiene su propia atención de mujeres, aparte de las fiscalías así se genera vayas ahora para acá, vayas ahora para allá y no hay una atención eficaz ni una solución real al tema desincentivando que eso es muy triste Margarita, la denuncia y desincentivando la lucha del derecho, el tener acceso a lo mínimo digno que la ley sí te da pero que las instituciones nos estamos quedando cortas, eso yo diría que es la vía más importante presupuestal y una revisión de las estructuras de atención para que sean eficaces sin duplicar ni gastar de más. Sí, tienes toda la razón en un momento dado el prolongar tanto un procedimiento el ponerle tantos requisitos la gente piensa dos veces en acudir a una agencia del Ministerio Público a denunciar es ir a perder mi tiempo quién sabe cuánto y la solución hasta cuándo la voy a tener eso tienes toda la razón y bueno el aspecto presupuestal en esto es importantísimo ¿por qué? Pues porque finalmente pues necesitan tener sueldos idóneos ad hoc personas preparadas experimentadas y desde luego cada vez tener procedimientos más ágiles más expeditos habías comentado en algún momento que los procesos en el norte de la república que en el sur son muy diferentes ¿por qué? porque la agilidad que estos tienen y todo no se puede comparar entre uno y otro y bueno pues sí depende yo creo mucho precisamente de esta estructura que se puede lograr en un poder judicial y yo te comentaba que en el poder judicial federal hoy la carrera judicial empieza desde oficial judicial ¿para qué? para exigir que quienes entran a trabajar a la judicatura sean abogados y si no son abogados estén encaminados a hacerlo a través de estudiar la carrera ¿no? esto es importantísimo importantísimo tienes toda la razón has puesto el dedo en la llaga en un problema realmente serio realmente que necesita solución urgente sobre todo meditarse meditarse y buscar soluciones tienes sí te digo es un problema importantísimo y en lo local es indispensable Margarita porque tú sabes que en lo local los nombramientos de magistrados son mayoritariamente políticos con gente sin los perfiles y lo más triste sin el conocimiento ¿no? entonces realmente el anquilosamiento de las instituciones ha provocado hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia no solo de las mujeres de los niños de la familia de los empresarios etcétera a nivel local sí es terrible o sea realmente creo que que tendrían que tendríamos que tener políticos que sí vinieran a dar un servicio público eficaz para la ciudadanía ahí tomar como modelo también al Poder Judicial Federal que de alguna manera sí fomenta mucho el servicio civil de carrera ahí hablamos de una carrera judicial específica pero también otra cuestión otra situación que influye mucho en todo este tipo de problemas es la familia yo quisiera preguntarte Edna ¿tú qué piensas qué rol juega la familia en el tema del respeto a la dignidad humana de la mujer en México? pues es determinante es el punto de partida yo creo realmente dicen que tú eres lo que vives o eres reflejo de tus circunstancias y creo que la familia debe ser el nicho de crecimiento el nicho de formación de personas integrales y creo que y bueno a lo mejor no va a gustar mucho mi comentario pero sí creo que el rol de la mujer Margarita en el hogar y no porque no salgamos a trabajar y no porque no seamos mujeres iguales a los hombres etcétera sí es determinante en la formación de personas o sea sí creo que por algo ya es un libro viejo pero los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus entonces este no nuestro hasta nuestra conformación cerebral es diversa y ello incide en la forma en que percibes la realidad en que te percibes como persona y sí creo que las mujeres como tú que han hecho historia en lo jurídico todas las heroínas que diario nos fletamos y damos el 100 en nuestro hogar por formar personas creo que allí está el punto de partida y creo que no lo debemos olvidar y no lo debemos perder de vista por el tema de igualdad y de la libertad todos los demás derechos van a partir de ahí yo así lo veo así lo he vivido y creo que sería una forma de vida mejor para todos o sea podríamos generar aquí lo predicas todos los días en la academia en tu trabajo en tu casa que yo creo que es el principal ejemplo ¿no? de cómo lo vives tú diariamente no hay mejor este adoctrinamiento que el equipo para tu hija que en un momento dado también va a ser abogada oye qué mejor ejemplo que su madre oye también tengo un hijo que va a ser abogado pero pues también con más razón claro y cómo crees que la sociedad puede accionar positivamente en esta cultura de respeto a la dignidad de las mujeres yo creo que y en eso he estado estudiando querida Margarita creo que el rol de los colegios de abogados como nuestra barra como los demás colegios e instituciones asociaciones de mujeres etcétera deben buscar a través de sentencias modificar la actuación de las autoridades en temas de violencia contra la mujer y de situación actual de la mujer en México es decir las omisiones en que incurren diariamente que no consideramos sean normales en México pueden normalizarse a través de sentencias con el maravilloso juicio de amparo que se me hace la mejor noticia desde el 2011 pues desde antes pero bueno ciertamente a partir del 2011 es como una revolución que no acaba ¿no? bueno se platica muy a gusto contigo Edna y aparte bueno esta visión que tienes de la vida de la sociedad del ser madre dentro de un contexto actual es maravilloso me estaría haciendo falta hacerte una pregunta de que bueno ¿cuál es la agenda pendiente en este tema? pero quisiera que me la contestaras rapidísimo y concluyendo pues te voy a pedir tu mensaje para el público televidente y bueno se nos está acabando el tiempo muchas gracias pues aunque parezca repetitivo un mayor presupuesto y una revisión profunda de las instituciones para hacerlas eficaces eso requiere voluntad y requiere asertividad empatía para la situación que estamos viviendo y pues yo invitaría a todas y todos a reflexionar sobre el rol y la responsabilidad que estamos asumiendo en este siglo para cambiar nuestro esquema mental modificar formas de vida y sobre todo reaprender a tratar con dignidad a la mujer desde la familia hasta las instituciones públicas creo que eso sería lo que yo quisiera dejar aquí en la mesa y a los a las autoridades por favor dignifiquen el presupuesto de quienes sirven a la familia en México no interesantísimo muy sobre todo muy motivante Edna entender realmente el problema de raíz y transmitirlo de esta manera por una mujer profesionista joven madre de familia y sobre todo una mujer que trabaja en el aspecto profesional me parece que es una vivencia que puedes transmitir de manera muy directa a todas las mujeres quisieras agregar algo más en tu mensaje hacia el público televidente pues que busquemos estas sentencias también vayamos a los tribunales a obtener un servicio judicial un servicio público eficiente a través de las sentencias el derecho humano a un servicio eficiente por parte del estado creo que está en gestación margarita y va a ser una muy buena noticia en los próximos años así creo que la corte continuará en esa tendencia y eso también para mí es muy relevante para los profesionales yo te agradezco muchísimo tus conceptos Edna me parecen muy puestos en razón y sobre todo muy conocedora de la realidad jurídica que está imperando y sobre todo poniendo además el remedio y el trapito es decir hay que hacer esto hay que hacer lo otro me parece que el presupuesto es importante y sobre todo el cambio de mentalidad la actitud de cada uno de nosotros comenzando como tú bien lo señalaste desde la familia un verdadero placer platicar con un ejemplo para tus hijos para tus alumnos para los justiciables que en un momento dado están siempre al pendiente de todo lo que la barra comenta precisamente porque tenemos a personas como tú muy conscientes de nuestra realidad y sobre todo con ese afán y ese deseo de mejorar cada vez la vida no solo de las mujeres de los habitantes de nuestro país muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros en este programa te agradecemos muchísimo tus comentarios y este bueno pues los invitamos a ver los siguientes programas de la barra con esta actitud de siempre buscar un mejor camino para nuestro país un mejor destino muchísimas gracias gracias a Edna gracias a ustedes gracias Margarita y al equipo gracias Manolo buenas tardes ha sido altamente ilustrativo e interesante escuchar a Edna sobre todos estos problemas que aquejan pues a la sociedad en general pero de manera específica a las mujeres en México en donde desde luego coincido con ella en que este trinomio que se refiere a la familia a la sociedad y al gobierno es necesario que se tome conciencia de todo aquello que pueda hacerse de manera conjunta para tornar una vida digna hacia las mujeres mexicanas y por supuesto a las mujeres mexicanas que nos ha tocado vivir todavía en este contexto del siglo XXI pues sobre todo lo más importante hacer todo lo posible por ir logrando cada vez más pronto el cambio cultural como con nuestra nuestro ejemplo con nuestra dedicación y con el tratar de que la sociedad nuestros hijos nuestros alumnos nuestros justiciables y nuestras sobre todo nuestra clientela como litigantes en algún momento dado pues pueda comprender que las mujeres tenemos exactamente los mismos derechos que los hombres y necesitamos un trato exactamente igual desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista personal ha sido un placer escucharte Edna gracias por tus conceptos gracias por tu gran conocimiento del tema y gracias por tus opiniones tan informadas y tan realistas un placer haber estado contigo y gracias a ustedes público televidente por estar una vez más con nosotros en este programa charlas magistrales de la barra mexicana colegio de abogados gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos